Me dijiste que me amabas solo a mi Me dijiste que me harías tan feliz Te reíste cuando tú me viste llorar El principio de una historia sin final Prometiste un mundo nuevo y te creí Me prometiste la luna y el cielo de abril Me contaste un cuento chino y que va Terminaba mucho antes de empezar Mira niño, yo no sé quién eres Ni cuál es tu nombre ni qué es lo que quieres El cariño que ya no recuerdo Donde he visto antes esos ojos negros Y ahora sí me suena tu cara De alguna vez en otro tiempo cuando yo te amaba Confundiste la mentira y la verdad Confundiste a mi amiga con amar Y escribí tu nombre a la orilla del mar Que hoy la marea se ha encargado de borrar Mira niño, yo no sé quién eres Ni cuál es tu nombre ni qué es lo que quieres El cariño que ya no recuerdo Que hoy la marea se ha encargado de borrar Y ahora sí me suena tu cara Que hoy la marea se ha encargado de borrar Me dijiste que me amaba solo a mí Me dijiste que me harías tan feliz No, 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 no Gracias por ver el video.